El feriado comenzará desde el 7 al 11 de octubre, por el día de la independencia de Guayaquil, que cumple 202 años. Se planificó un plan para resguardar la seguridad en la ciudadanía en este feriado. La subsecretaria de la Policía Nacional, Jiménez Palacio, nos dará las siguientes declaraciones. El antes, durante y después, el antes es justamente la coordinación interinstitucional que como policía hemos realizado. La fase durante es en sí establecer la presencia policial en los lugares de masiva concentración. Y finalmente la fase en la cual, paulatinamente, los servicios policiales regresarán a la normalidad. Una coordinación con el sistema ECU-911, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría de Gestión de Riesgo, la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Salud Pública. La ciudadanía contará con el siguiente portafolio público. Tengan previsto abandonar su lugar de residencia, encargo y resguardo de valores. Y el botón de seguridad que todas las UPCs o las unidades de policía comunitaria están prestas para ponerlas al servicio de la comunidad. Mientras que el subdirector de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, Yubor Castanecto, encabezará el plan de acción de las siguientes declaraciones. Los autónomos descentralizados que tienen la competencia de tránsito reforzarán los operativos de control en todas las vías de nuestro país. Sobre todo donde existen los puntos negros que son los lugares donde ha habido incidencia de siniestralidad. Adicional a esto se efectuarán control por parte del personal de las direcciones provinciales. Me refiero a los terminales terrestres. Se revisarán títulos habilitantes, matrícula vigente, licencia de conducir, condiciones óptimas de los vehículos. Me refiero a la llanta de los vidrios. Que los vehículos cumplan con las normas técnicas establecidas en el reglamento. El uso del cinturón de seguridad. Informando para Radio La Original TV, Abigail Lechebel. Y el cumplimiento de rutas y frecuencias.